Música Amor de mis amores y desastre de quererte Soy cuidado que la gente le conoce, esperará Música Amor de mis amores y desastre de quererte Tenemos una cita La cita de mi amor estrella es yo Ella me dice que me necesita Que si te acudió en tu corazón Cada noche me alegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo y andal Un olor a hierba buena Una tonta arsación amena Un romance ya nacido Que te roba los sentidos Voy a cantar a su besito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Voy a cantar a su besito